Este es una tarde muy especial para todos los sanrafalinos, pero por supuesto también para los radicales porque ni más ni menos estamos en la plazoleta que le da nombre a todo el parque de Hipólito Yrigoyen. Juan Hipólito del sagrado corazón de Jesús Yrigoyen o el peludo, como también se lo conocía. ¿Cómo no ser una oportunidad propicia para recordar algunos pasajes de aquel importante líder de los argentinos, allá más de 100 años de su primer mandato como Presidente de la República Argentina? ¿Cómo no recordar aquellas luchas que tan fuertemente dio, tanto en lo político como en lo económico, al mando de la Presidencia de la Nación Argentina? Y en lo político, con una pelea de más de una década de abstencionismo electoral a fin de lograr una ley electoral que permitiera justamente que luego fuera elegido como el primer Presidente a partir del sufragio universal? Y aquellas peleas ya en su mandato, en lo económico, como por ejemplo la gran batalla contra el estándar oil, la creación de YPF, ni más ni menos, que acuñó esa frase tan famosa de que le temo más a los de adentro que nos quieren vender que los de afuera que nos quieren comprar. Y hoy otra gran reforma, por ejemplo, ¿cómo no recordar la reforma universitaria que entre otras cosas dio lugar al nacimiento de la Universidad Nacional del Litoral, casa por la que tuve el honor de pasar y obtener mi título de grado? Sin lugar a dudas, este es un espacio neurálgico en el parque y hoy toda la comunidad sanrafalina tiene la oportunidad de disfrutarlo. Esperamos que esta puesta en valor sea debidamente entendida por la comunidad y que lo cuide y lo proteja. Es el dinero de todos los sanrafalinos puestos en mejorar los espacios públicos. Por eso queremos agradecer esta obra como sanrafalinos y esperamos que a toda la comunidad sea bienvenida. Ustedes saben, no solo es el punto neurálgico de reunión de las familias, sino también de muchos jóvenes que lo toman como punto de encuentro, no solo de día, sino también de noche. Y bienvenido que así sea, la mayor iluminación, los espacios verdes, todo lo que hace a las mejoras es para que San Rafael esté mejor y en eso seguramente toda la comunidad política tiene que trabajar en conjunto. Muchas gracias y ojalá disfruten todos la obra.